¿Tenés estudio de grabación? Créeme que esto es algo fundamental que no te puede faltar. ¿Y qué es esto? Quédate al resto de este vídeo que te lo muestro bien en detalle. Ya en muchos vídeos que hay subidos a este canal te mostré varias técnicas diferentes para grabar guitarras eléctricas pero que sirven para grabar cualquier otro instrumento. Hay algo muy importante si no viste este vídeo por acá arriba te va a aparecer el link donde te explico cómo microfonear un amplificador sin quedarte sordo que básicamente lo que hago es poner dos micrófonos en un mismo parlante si tengo una caja 4x12 pero elijo cuál es el parlante que mejor suena y lo microfoneo. Bueno tengamos ese vídeo en cuenta si no lo viste insisto mira lo que te va a servir como referencia y puedes ver obviamente que cuando tienes que microfonear una caja o cualquier parlante o cualquier instrumento con dos micrófonos que necesitas obvio dos pie de micrófono. ¿Cuál es el tema acá importante a recordar o a considerar? Que cuando estamos hablando de un combo 1x12 o una caja de guitarra llámese 2x12 o 4x12 muchas veces cuando vos encontrás el parlante que mejor suena por ahí posicionar los dos micrófonos no es tan simple es decir los micrófonos lo vas a poner sin ningún problema pero hay veces que los dos pies de micrófono trípode o como los quieras llamar son difíciles de ubicarse te golpean las patas no tenés lugar físico en el estudio hay un montón de problemas que puede llegar a tener que enfrentar y en este vídeo te voy a mostrar cómo solucionar este problema cuando te decía que hay algo fundamental que no te puede faltar en tu estudio si es un estudio de grabación es esto que tengo acá en mi mano que es una barra estéreo eso quiere decir que es rode si la marca eso quiere decir que tenés que comprar esta no podés comprar cualquiera que cumpla la misma función son barras estéreo eso quiere decir que te voy a mostrar ahora cómo grabar en estéreo una guitarra no nada que ver vamos a grabar una guitarra en mono utilizando esta barra estéreo para que para poner los dos micrófonos acá y así utilizar un solo pie de micrófono es decir esta barra se va a conectar a un pie de micrófono cualquiera de los que tengo es vas pelo atornillas y listo y después como puedes ver acá tiene dos torres donde vos vas a montar cada uno de los dos micrófonos los que yo voy a estar usando como de costumbre son un son tronics halo mi micrófono dinámico favorito al momento de grabar guitarras eléctricas y el ae an 22 que como ya dije varias veces es un micrófono de cinta activo y maravilloso que también se luce muchísimo al momento de grabar guitarras eléctricas entonces pongo en la barra estéreo sobre el pie de micrófono luego colocó los dos micrófonos cada uno en su lugar vamos a poner del lado derecho el halo y del lado izquierdo el ae an 22 y lo que voy a hacer es una reamplificación y qué es lo interesante de esta reamplificación que mientras esté sonando el track que se va a repetir constantemente voy a ir modificando la posición de los micrófonos está buenísimo en esta barra estéreo que por ahí en otros no lo tenés pero está así si puedes mover no uno sino los dos micrófonos con lo cual lo que vas a poder hacer es moverlos para ambos costados obviamente del parlante y además lo vas a poder poner en ángulo si quieres algo súper útil para ir buscando cuál es tu sonido favorito al momento de combinar dos micrófonos para en este caso grabar un amplificador de guitarra así que déjame que pongo esto sobre el pie de micrófono colocó los micrófonos y hacemos la reamplificación ¡Gracias! Ahora sí, pongo play, escucha la reamplificación en tiempo real y vas a ver todas las diferencias que hay de audio cuando voy moviendo de un lado para el otro los micrófonos hasta que logro o encuentro el sonido que más me gusta Recordá, fundamental este video, escucharlo con auriculares profesionales o por monitores de estudio de grabación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Espero que este video te haya resultado útil En tal caso recordá que siempre nos podés dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal También recordá dejarnos tu me gusta, compartir y comentar en redes sociales suscribirte al canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión Mi nombre es Fernando Gabriel de GH Recording Nos vemos muy pronto en más videos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!